Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Biomarcadores de la homeóstasis, glucosa, insulina, diabetes y enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2 son dos de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. La resistencia a la insulina es un importante mecanismo subyacente a estas dos condiciones. Sin embargo, evaluarla representa un reto, ya que el estudio considerado como el estándar de oro, la pinza hiperglucemica euglucémica, no se utiliza de forma rutinaria en la práctica clínica por sus dificultades técnicas y tiempo de realización. Por otra parte, las asociaciones con biomarcadores específicos de la homeóstasis de glucosa e insulina no están bien definidas. Debido a esto, un estudio de casos y controles buscó examinar la asociación de los niveles basales de insulina, hemoglobina glucosilada, péptido C y el puntaje IRS de resistencia a la insulina con la incidencia de enfermedades cardiometabólicas. Para ello, se incluyeron datos de casi 17,000 adultos sanos, quienes fueron seguidos por una media de 5.3 años. Los 218 casos incidentes de diabetes y los 715 de enfermedades cardiovasculares fueron pareados con controles para examinar dichas asociaciones. Además, se ajustó por factores de riesgo conocidos y el tratamiento con vitamina D y omega 3. Los resultados mostraron que los niveles elevados de hemoglobina glucosilada, péptido C e insulina se asociaron significativamente con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. En cuanto a los eventos cardiovasculares, solo la hemoglobina glucosilada y el IRS mostraron una asociación significativa. Por su parte, las intervenciones con vitamina D y omega 3 no modificaron sustancialmente estas asociaciones. En conclusión, se sugiere que estos biomarcadores pueden ser útiles en la identificación temprana del riesgo cardiometabólico. Yoga. Tratamiento no farmacológico para la lumbalgia crónica. La lumbalgia crónica es la primera causa de discapacidad en los Estados Unidos, con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y altos costos para el sistema de salud. Las intervenciones más utilizadas son los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. Sin embargo, son costosos, tienen una efectividad variable y pueden presentar efectos adversos graves. Aunque las guías de práctica clínica recomiendan iniciar el tratamiento con alternativas no farmacológicas, su implementación aún es limitada. En este contexto, se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado y controlado con el objetivo de evaluar la eficacia de un programa de yoga virtual como una alternativa accesible y segura para mejorar la intensidad del dolor, la funcionalidad de la espalda y la calidad del sueño en pacientes con esta condición. Se incluyeron 140 adultos con lumbalgia crónica quienes fueron asignados a un grupo de intervención que recibió clases virtuales de yoga en vivo durante 12 semanas o a un grupo control. El objetivo primario fue evaluar la mejora funcional y sintomática tras un seguimiento de 24 semanas. Se reportó que los pacientes en el grupo intervenido mostraron mejoras significativas en la reducción de la intensidad del dolor, la calidad del sueño y en la funcionalidad en comparación con el grupo control. Además, estos efectos se mantuvieron a las 24 semanas y los participantes del grupo de yoga reportaron un menor uso de analgésicos. Estos resultados sugieren que el yoga virtual es una opción factible, segura y eficaz para el tratamiento de la lumbalgia crónica, destacando la importancia de opciones de tratamiento accesibles en el contexto de la telemedicina. Epilepsia, relación causal con la microestructura de la materia blanca. La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta aproximadamente a 70 millones de personas en el mundo y que se caracteriza por convulsiones recurrentes con cambios estereotipados en los mecanismos neuronales del cerebro durante los episodios. A pesar de su amplia contribución a la discapacidad y mortalidad global, el 50% de los casos de epilepsia no tienen una etiología clara. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que las alteraciones en la microestructura de la materia blanca del cerebro podrían estar asociadas con su desarrollo. Para investigar este posible origen etiológico, se llevó a cabo un metaanálisis de un estudio de asociación del genoma completo que utilizó datos genéticos de la Liga Internacional contra la Epilepsia y fenotipos derivados de estudios de imagen del BioBanco del Reino Unido. Con lo que se incluyeron datos de más de 31.000 individuos europeos. Se aplicó un análisis de aleatorización mendeliana para evaluar el impacto de los fenotipos de materia blanca en la epilepsia y viceversa. Además, se realizaron pruebas de sensibilidad para evaluar la heterogeneidad y pleiotropía. El estudio identificó un claro efecto causal sobre la epilepsia asociado con 54 fenotipos de materia blanca, principalmente en haces de fibras neuronales en lugares como el pedúnculo cerebral, el pedúnculo cerebelar inferior y las fibras pontocerebelosas. Los hallazgos sugieren una relación bidireccional entre los cambios microestructurales en la materia blanca y la epilepsia, proporcionando nuevas herramientas para el diagnóstico temprano y posibles objetivos terapéuticos en el tratamiento de la epilepsia. Efectividad de las estrategias para la pérdida de peso corporal basadas en el horario de las comidas. Una de cada ocho personas vive con obesidad y hasta el 43% presentan sobrepeso. Estas dos condiciones se asocian con un aumento en el riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedad del corazón, cáncer y muerte prematura. Las modificaciones en la dieta, como restricción calórica y cambios en el patrón de consumo de macronutrientes, son fundamentales para el manejo de la obesidad. Sin embargo, la adherencia a largo plazo representa un reto, por lo que las estrategias basadas en el horario de las comidas han ganado popularidad por su potencial para mejorar la pérdida de peso y la salud metabólica. Para evaluar la asociación entre dichas estrategias y diversos indicadores antropométricos en adultos, se llevó a cabo una revisión sistemática y metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados publicados hasta octubre del 2023. Se incluyeron 29 estudios que examinaron la efectividad de la alimentación restringida en el tiempo, la frecuencia de comidas y la distribución calórica temprana frente a las prácticas habituales, incluyendo datos de 2.485 participantes. El análisis se llevó a cabo mediante un modelo de efectos aleatorios. Los resultados mostraron una reducción significativa de peso con el uso de la alimentación restringida en el tiempo, con una pérdida media de 1.37 kilogramos en comparación con las recomendaciones estándares. Por su parte, la distribución calórica temprana y la disminución de la frecuencia de las comidas estuvieron asociadas con una reducción modesta en el peso y el índice de masa corporal, aunque los efectos observados fueron pequeños y de relevancia clínica incierta. A pesar de esto, los autores concluyen que las tres estrategias pueden ser plausibles para la disminución sostenida de peso corporal. Hipertensión pulmonar en el recién nacido La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido es una condición grave caracterizada por alta presión en las arterias pulmonares y bajo flujo sanguíneo pulmonar en el periodo postnatal, ocasionando hipoxemia e incrementando la mortalidad y morbilidad, especialmente en países de bajos y medios ingresos. El tratamiento de primera línea incluye vasodilatación pulmonar con óxido nítrico inhalado. Sin embargo, este tratamiento es costoso, poco accesible y hasta el 30% de los pacientes no responden adecuadamente. En este contexto, un ensayo clínico aleatorizado buscó comparar la efectividad de sildenafil y bosentán, dos tratamientos alternativos para mejorar la presión arterial pulmonar en recién nacidos con esta condición. Se incluyeron 36 pacientes con presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 35 milímetros de mercurio, quienes fueron divididos en dos grupos para recibir monoterapia con sildenafil o bosentán. Y el cambio en la presión arterial pulmonar fue evaluado mediante ecocardiografía y el objetivo principal fue reducirla en un 25% dentro de las primeras 48 horas. El grupo de sildenafil mostró una reducción más rápida y significativa de la presión arterial pulmonar en comparación con el grupo de bosentán, alcanzando el objetivo primario en un tiempo promedio de 36 horas, frente a 96 horas del grupo de bosentán. Además, los recién nacidos en el grupo de bosentán tuvieron una mayor necesidad de medicamentos vasodilatadores adicionales. Estos resultados sugieren que el sildenafil es una opción eficaz y de acción rápida para el tratamiento de la hipertensión pulmonar persistente en entornos con recursos limitados. Esto fue Notimed. Ingrese a Conectimed donde podrá encontrar sesiones virtuales impartidas por expertos y que le serán de utilidad para enriquecer su práctica clínica. Nos vemos la próxima emisión.